Música Alejandro Martín Bahamontes nació el lunes 9 de julio de 1928 en Val de Santo Domingo, pero con 6 meses de edad ya vivía en la ciudad de Toledo. Música Su tío Federico se empeñó en que todo el mundo lo llamara como él, y a fe lo consiguió. Música Bahamontes, el decano de todos los vencedores del Tour de Francia, la carrera que conquistó en 1959 y que lo convirtió en pionero para España. Música Como bien escribió José Carlos Carabias, Bahamontes representa un viaje al centro de la vida, al pasado de un país, a la guerra, el hambre y el deporte que se practicaba por rabia y honor. Un embajador del ciclismo y del Tour. Música Su manera épica de entender el ciclismo, constantemente al ataque, sin importar la distancia meta, definió el estilo del águila de Toledo. Música Compró su primera bicicleta a un herrero por 30 duros. Estaba colgada en un gancho de la faragua y no tenía cambios. Me apunté a una carrera en Toledo y gané. Tuvo que trabajar de seriño, segando y trillando cereal en la quinta de Mirabel, acarreando arena desde Valparaíso para los primeros bloques de la reconquista, cogiendo ladrillos entre los escombros de las ruinas del entorno del Alcázar, para construir la casa de sus padres junto al convento de San Pablo, o cargando fruta en el mercado de abastos, además de algunas aventuras en el estraperlo. Inicios modestos que no le impidieron destacar como aficionado en carreras como la Volta a Cataluña. Música Superó unas fiebres tipoideas contraídas al ser picado por un mosquito al esconderse en unas aguas estancadas bajo el puente del Guajarat, de la pareja de la guardia civil que vigilaba el estraperlo. Música Perdió el pelo por completo y llevó a pesar menos de 40 kilos. Al superar la enfermedad, fue cuando nació su característico pelo ondulado, que era liso con anterioridad. Música En 1954 comenzó su carrera profesional compitiendo ese mismo año en el Tour de Francia. Para sorpresa de todos, aquel joven y desconocido toledano consiguió su primer maillot de la montaña, además de protagonizar una de las anécdotas más famosas de la historia del ciclismo. Música Bahamontes, que había sufrido una avería en los radios de su rueda trasera en pleno ascenso al col de la Romeyer, decidió detenerse en la cima para esperar al coche de asistencia aprovechando para tomar un helado. Para Fede, lo importante ya estaba conseguido. Había coronado el puerto en cabeza. Para él, por entonces, solo importaba la montaña. Música Sin embargo, una cacería con galgos cerca de Talavera junto a Fausto Coppi le hizo ver el ciclismo de otro modo. El astro italiano le dijo que se centrara en la general y que la montaña vendría sola. Fede le hizo caso y nueve meses después, Bahamontes se coronaba en París como el primer español en ganar un tour. Música Bahamontes es oficialmente el mejor escalador de la historia del tour al lograr en seis ocasiones el mayor de la montaña, en el 54, 58, 59, 62, 63 y 64, además de conseguirlo en dos ocasiones en la Vuelta a España y una en el Giro de Italia. Música En el tour vivió duelos legendarios con Anquetil, Charlie Gould, Luison Borbet, Darrygate, Kluber, Klobet, Bartali o Coppi. Todos ellos, leyendas del ciclismo. Música Federico Martín Bahamontes es y será uno de los emblemas de España y de Toledo. Ha pasado a la historia como uno de los mitos del ciclismo mundial y a partir de hoy, con la inauguración de su escultura, estará presente en la historia de nuestra ciudad que agranda su leyenda gracias a figuras como Sede. Música 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 Música